López Obrador Lo acompaña El gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí José Ricardo Gallardo Cardona La secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez Amaya El secretario de Trabajo y Previsión Social Marat Bolaños López El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor Villalobos Arámbula La subsecretaria Etna Elena Vega Rangel Responsable del programa de vivienda El coordinador general de programas para el bienestar Carlos Torres Rosas El director general del Banco del Bienestar Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra El director general de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional General Salvador Fernando Cervantes Loza El coordinador nacional del programa de becas para el bienestar Benito Juárez Abraham Vázquez Piceno La directora general del programa La escuela es nuestra Pamela López Ruiz El presidente municipal de San Luis Potosí Enrique Francisco Galindo Ceballos Asimismo Damos la bienvenida A los representantes de los medios de comunicación Y a quienes nos siguen a través de las redes sociales Todas y todos ustedes Sean bienvenidos Procedemos Con el mensaje de bienvenida A cargo del gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí Licenciado José Ricardo Gallardo Cardona Como estamos en San Luis Potosí Gracias Estamos Muy contentos Levanta la mano quien está contento hoy Por recibir a nuestro presidente Todos estamos contentos Agradecer A todo el gabinete que hoy nos acompaña Muchas gracias Las y los potosinos Le damos la bienvenida al señor presidente Andrés Manuel López Obrador ¡Presidente! 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 En San Luis Potosí En San Luis Potosí, gobernado por gobiernos prianistas, durante más de 70 años, teníamos un panorama desalozador por su proyecto transformador que vino a cambiar para el bien de más de un millón y medio de personas de las cuatro regiones del Estado que todo este tiempo vivieron bajo un sistema explotador, muy similar al de las haciendas del porfiriato y segregado de los privilegios que tenía la clase gobernante. Ante su llegada a la presidencia de México, en San Luis Potosí, había comunidades a las cuatro regiones del Estado que tenían más de 100 años sin agua. Había caminos devorados por la maleza que familias de nuestros pueblos originarios atravesaban con dificultad para llegar a las carreteras y trasladarse a los hospitales. En comunidades del altiplano potosino no había ni siquiera escuelas. Teníamos a personas de la tercera edad viviendo con menos de 30 pesos diarios, algunas de 60 o 70 años mendigando en las cabeceras municipales o trabajando con sus últimas fuerzas en la zafra y en la agricultura para sobrevivir. Y entre muchas otras injusticias, en nuestro Estado había familias sin acceso a la salud y personas que nunca en su vida habían entrado a un hospital porque no eran derechohabientes o simplemente porque no había ningún hospital donde pedir ayuda. A la lucha diaria de todas estas personas, el presidente de México vino a tenderles la mano con programas para el bienestar que eran urgentes para un pueblo cansado de vivir marginado de sus derechos más fundamentales. En estos seis años de transformación no han cesado las cifras y las críticas de grupos conservadores que vivieron en opulencias y añoran el poder. Pero hoy hay millones de potosinos y mexicanos que estamos con usted, presidente, porque ha gobernado con justicia y les ha brindado condiciones de igualdad para que ahora haya escuelas, salud, comida en las mesas de las personas de la tercera edad y recursos económicos entre las familias más vulnerables a través de los distintos programas del bienestar de su gobierno. En octubre del año 2021, nos sumamos en San Luis Potosí a su proyecto de nación. Con la fuerza del pueblo potosino, desplazamos al infame grupo político que pisó freno al desarrollo y mantuvo oprimidas a las familias potosinas. En la colaboración con su gobierno, empezamos a reconstruir la confianza ciudadana, las instituciones, nuestras comunidades y nuestras ciudades, a quienes aún ponen en duda la importancia de los programas sociales que brinda tanto el gobierno de México como el gobierno de San Luis Potosí. Quiero decirles que a dos años, cerca de 200 mil mujeres, hombres, jóvenes y niños de las cuatro regiones del Estado, abandonaron la condición de pobreza extrema. Este gran logro lo dio a conocer el Comeval y, por supuesto, no hubiera sido posible si no trabajamos bajo la primisa del presidente de México. Primero los pobres en San Luis Potosí. Aquí también tenemos la misión de impulsar los sueños y las oportunidades de quienes no tienen, de quienes tienen y de aquellas personas que buscan ir más allá. Implementamos programas inéditos en el país, como el programa Mi Pase, que da transporte gratuito a los estudiantes de educación media superior y superior, así como un gran programa impulsado por el gobierno de México y que hoy aterriza en San Luis Potosí y se llama Clave Verde. Internet gratuito para todos los jóvenes de San Luis Potosí. Más de 200 mil jóvenes empiezan a tener celulía, empiezan a tener programa de internet gratuito y programas celulares gratuitos implementado por el gobierno de San Luis Potosí y el gobierno de México. Hoy tenemos en el estado de San Luis Potosí el 68% de las familias potosinas con programas en base al gobierno de México y al gobierno de San Luis Potosí. ¡Aplausos! Ahora, las y los potosindos le decimos, señor presidente, que estamos con usted y con la consolidación de la Cuarta Transformación que encabezará Clauda Sheinman Pardo en este año 2024. ¡Aplausos! Ya confirmamos en San Luis Potosí la alianza entre el Partido Verde, Morena y el Partido del Trabajo para arrasar en el próximo proceso electoral. ¡Aplausos! Porque en San Luis Potosí las y los potosinos queremos seguir trabajando de manera conjunta con el gobierno de México y seguir con más logros en la segunda etapa del cambio para que tengamos acceso a mayor justicia social, más salud, más educación y más seguridad. Muchas gracias, señor presidente, por el apoyo brindado a las familias potosinas que esperaron décadas para tener un gobierno justo, humanismo y sensible. ¡Que viva México! ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Y que viva nuestro presidente! Muchas gracias. ¡Aplausos! A continuación hace uso de la palabra el coordinador nacional del programa Becas para el Bienestar Benito Juárez licenciado Abraham Vázquez Piceno Muy buenas tardes a todas y a todos con su permiso señor presidente buenas tardes gobernador Ricardo Gallardo la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez tiene a su cargo tres programas prioritarios para el gobierno de México que en conjunto tienen como objetivo combatir el abandono escolar es decir que niñas, niños, adolescentes y jóvenes que tienen menos recursos abandonen sus estudios estos programas nacen en el año 2019 con el triunfo del pueblo y con la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de nuestro país hoy cada año más de 12 millones de estudiantes reciben una beca educativa en la educación básica solo en escuelas escolarizadas públicas hay más de 22 millones de niñas y niños inscritos de los cuales cada año llegamos a poco más de 5.6 millones y podemos decir con toda certeza que en las 50 mil escuelas más pobres del país que son las ubicadas en las localidades indígenas y de muy alta marginación atendemos a todos los niños y niñas con una beca familiar que tiene un monto de 920 pesos mensuales con ello no solo se combate el abandono escolar sino también se combate la pobreza en el caso del programa de educación media superior atendemos cada año a 5.8 millones de estudiantes de todas las escuelas públicas escolarizadas en el cual este año también tendrá un incremento de 920 pesos mensuales este programa es universal es decir que atiende a todos los estudiantes del bachillerato público escolarizado porque en este nivel se presentaba la mayor tasa de abandono escolar desde el 2019 y hasta hoy un millón 281 mil jóvenes que habían abandonado sus estudios de preparatoria o que los habían interrumpido nuevamente ya han regresado a los salones de clases esto es como llenar 19 veces el estadio azteca con jóvenes que se están reintegrando a los salones de clases en el nivel licenciatura más de medio millón de estudiantes de las escuelas más marginadas del país reciben una beca educativa de 2 mil 800 pesos mensuales sin ninguna duda nunca en la historia se habían invertido tanto en la educación en este país en total desde el año 2019 y hasta hoy se han becado a más de 22 millones de estudiantes desde el preescolar y hasta la licenciatura con una inversión mayor a los 345 mil millones de pesos para finalizar me es muy grato informar que la coordinación nacional de becas en este año 2024 incrementará su cobertura en educación básica lo cual nos permitirá poder seguir avanzando en la atención de las escuelas del nivel preescolar primaria y secundaria llegando alrededor de 2 millones de estudiantes más que se comenzarán a beneficiar a partir de los primeros meses del año 2024 tan solo en este estado San Luis Potosí en el cual el día de hoy becamos vamos a 75 mil niños desde el preescolar y hasta la secundaria perdón vamos a llegar a 138 mil niñas y niños en este año ya 2024 todas las familias que tienen niños inscritos en educación básica en escuelas prioritarias pueden solicitar una beca en nuestra página de internet hasta el 31 de enero recordarles que todos los trámites son completamente gratuitos es por todo esto que el día de hoy buscamos en el gobierno de México becar para transformar la vida de los estudiantes de sus familias de sus comunidades y del país porque la educación es un derecho no es un privilegio muchas gracias procedemos con la intervención del director general del banco del bienestar doctor víctor manuel la molla y boca negra muchas gracias buenas tardes con su permiso señor presidente de México licenciado andrés manuel lópez obrador saludo con afecto al gobernador de san luis potosí ricardo gallardo a la secretaria de educación pública leticia ramírez al secretario de agricultura víctor villalobos al secretario del trabajo marat bolaños a mis compañeras y compañeras subsecretarias subsecretarios coordinadores que hoy nos acompañan aquí en presidium y también con mucha alegría y con mucho afecto saludo a todos ustedes que hoy nos acompañan en este evento me alegra mucho estar el día de hoy aquí en san luis potosí acompañando al presidente de méxico en este evento en el que participamos todos los responsables de la política social del gobierno de la cuarta transformación aquí nos encontramos reunidos los funcionarios que tenemos una gran misión la importante tarea de atender a todos los beneficiarios de los programas sociales por eso estamos aquí los representantes del banco del bienestar que es el eje integrador de la política social porque es a través del banco del bienestar que se pagan todos los apoyos las pensiones y las becas a los más de 25 millones de beneficiarios sin intermediarios y sin comisiones eso es lo que nos caracteriza el banco del bienestar tiene la tarea de dispersar la pensión de adulto mayor la de las personas con discapacidad el programa de niñas y niños hijos de madres trabajadoras los apoyos a la gente del campo que nos dan a través de sembrando vida y producción para el bienestar las becas Benito Juárez los apoyos del programa de jóvenes construyendo el futuro la escuela la escuela es nuestra por mencionar algunos de los programas que atendemos es importante informarles que durante enero del 3 al 26 de enero el banco del bienestar estará pagando las pensiones de los programas de adulto mayor personas con discapacidad niñas y niños hijos de madres trabajadoras y lo más importante es que esta pensión a partir de ese primer bimestre ya subió a 6 mil pesos bimestrales por esta importante razón es que el banco del bienestar ha venido creciendo en el número de sucursales y en presencia en las localidades del país déjenme platicarles que aquí en San Luis Potosí se construyeron ya 65 nuevas sucursales del banco para dar un servicio cercano y cálido a todos los beneficiarios de los programas sociales a nivel nacional igual hemos crecido mucho hemos crecido a lo largo y ancho del país hoy el banco de los mexicanos ya cuenta con 2 mil 695 sucursales completamente operativas y al servicio de toda la gente que recibe algún programa del gobierno federal tenemos presencia ya en más de 2 mil 300 localidades del país de las 32 entidades federativas y estamos llegando a los lugares donde la banca comercial no llega eso es también muy importante vamos ahí donde nadie antes iba el banco del bienestar es ya una realidad y con mucho orgullo informamos que hoy somos el banco con mayor número de sucursales en todo el país somos el banco social más grande de México en la consecución de este gran logro merecen un especial reconocimiento muy sentido y con mucho cariño se lo damos siempre a los ingenieros militares porque los ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional han construido 2 mil 750 nuevas sucursales muchas gracias mi general Osa gracias a todos los ingenieros militares aquí quisiera yo ratificar nuestro compromiso de que el banco del bienestar seguirá creciendo y llegando hasta las comunidades más alejadas del país para ofrecer servicios bancarios incluyentes y cercanos a todos los mexicanos por último les comento que quienes formamos parte del bienestar del banco del bienestar estamos muy orgullosos de contribuir desde esa institución financiera en la gran tarea de transformación de México que impulsa nuestro presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador muchas gracias estimado público escuchemos el mensaje que dirige el presidente constitucional de los estados unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador me da mucho gusto estar con ustedes aquí en San Luis Potosí ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos estamos rindiendo un homenaje a todos los potosinos que lucharon por la justicia por la libertad muy importante muy importantes esos dirigentes próceres potosinos que ayudaron en la transformación de México siempre recuerdo la historia porque es la maestra de la vida y quien no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va y le va a costar trabajo comprender el porqué de las cosas hay quienes como no conocen la historia o no simpatizan con Hidalgo y con Morelos con Juárez con Villa con Zapata el general Cárdenas pues no entienden por qué los programas de bienestar hasta les molesta pero si conocemos nuestra historia pues vamos a comprender que Hidalgo luchó por la abolición de la esclavitud y por la justicia igual que el otro cura rebelde bueno José María Morelos y Pavón y Juárez luchó para defender nuestra república cuando querían los franceses de nuevo volvernos colonia y Zapata luchó por la tierra para los campesinos y Villa respaldó a Madero que quería que se estableciera en México la democracia por eso su lema sufragio efectivo no reelección y el general Cárdenas pues apoyó a los campesinos a los obreros y recuperó todo lo que Porfirio Díaz le había entregado a los extranjeros sobre todo recuperó el petróleo por eso tenemos que también recordar a dirigentes potosinos que ayudaron en todas esas transformaciones la independencia la reforma la revolución hay un potosino extraordinario Ponciano Arriaga que fue el presidente de el congreso constituyente de la constitución donde se aprobó la constitución de 1857 ese hombre hay que recordarlo siempre Ponciano Arriaga decía porque los reaccionarios entonces como ahora los conservadores lo cuestionaban mucho y decía Ponciano entre más me golpean más digno me siento pero de aquí de San Luis era su sobrino Camilo Arriaga que en el porfiriato comienza con los flores magón a impulsar el movimiento liberal para derrocar a la dictadura porfirista y era hacendado y él de su patrimonio apoyaba en la lucha para que los flores magón publicaran el periódico Regeneración que lo tuvieron que ir a hacer a Estados Unidos porque aquí no había libertades en México aquí era la ley fuga a los que se oponían por eso ese periódico se hacía en Estados Unidos y entraba de contrabando a México y se entregaba en las fábricas y en el campo y en los pueblos y para comprar la imprenta y hacer el periódico Camilo Arriaga aportó dinero y como era conocido de Francisco y Madero desde 1904 también Madero aportó prestó dinero para la imprenta para despertar la conciencia del pueblo con los flores Magón hay potosinos que deben de recordarse en la lucha por la justicia hay unos hermanos pero uno que es su historia una enseñanza de valor y de principios Juan Sarabia era magonista y desde Estados Unidos convocaron antes que Madero a tomar las armas en contra de la dictadura porfirista y falló el levantamiento porque los tenían vigilados infiltrados muchos agentes muchas orejas que aparentaban ser del magonismo pero eran agentes porfiristas cuando se da el levantamiento pues ya estaban preparados los del gobierno y los reprimen y los detienen y uno de esos detenidos fue Juan Sarabia y lo llevan a juzgar a Chihuahua antes se usaban juicios populares y se invitaba al pueblo pero como la gente tenía miedo iba no hablaba y en el teatro Juárez de la ciudad de Chihuahua se lleva a cabo el juicio contra Juan Sarabia y dominaban Chihuahua dos porfiristas que eran famosos familiares Enrique Kril que era el gobernador de Chihuahua y su suegro que era el hombre fuerte de Chihuahua Luis Terrazas se decía en ese entonces que Terrazas no era de Chihuahua estoy hablando del estado con más territorio en el país decían Terrazas no es de Chihuahua Chihuahua es de Terrazas porque tenía como 6 millones de hectáreas era un gran latifundista y eran los que dominaban entonces se presentan muy arrogantes prepotentes como son los conservadores al juicio de Juan Sarabia y se le ponen enfrente los dos y le dice Enrique Kril de modo que usted es el bandido de Juan Sarabia no señor yo no soy bandido los bandidos son otros y estaba lleno el teatro y ¿quiénes son los bandidos? y contesta Juan Sarabia los bandidos son Enrique Kril Luis Terrazas y Porfirio Díaz y ahí se acabó el juicio y en tren hasta San Juan de Ulúa tuvo 5 años preso cuando triunfa el maderismo queda libre ese es Juan Sarabia ¿verdad? que tenía valor o no y otro que estuvo hasta los últimos días con Ricardo Flores Magón Librado Rivera Magonista también de San Luis Potosí y Graciano Sánchez después cuando el general Cárdenas inició el reparto agrario también potosino y recientemente un dirigente que yo conocí y que lo quise mucho el doctor Salvador Nava fíjense lo que tienen muy buenos dirigentes y todos ellos si analizamos su pensamiento lo que buscaban era la justicia para el pueblo y eso es lo que estamos haciendo nosotros reencauzando reencauzando al gobierno que ya se lo habían llevado al gobierno lo tenían secuestrado al gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz era un gobierno de unos cuantos no era un gobierno del pueblo y para el pueblo y ahora ya se rescató al gobierno y el único amo en México es el pueblo nada que la política es asunto de los políticos no la política es asunto de todos y todas por eso es que me da mucho gusto estoy estar con ustedes a unos meses de que yo termine mi mandato pero ya están sentadas las bases ya avanzamos ya va a ser muy difícil un retroceso porque no va a haber marcha atrás porque ya cambió la mentalidad del pueblo ya está dando resultados la revolución de las conciencias y el pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo nuestro pueblo además todo va a quedar bien protegido blindado esténse pendientes porque el 5 de febrero que es un aniversario de la constitución de 1917 voy a dar a conocer un paquete de iniciativas de reformas a la constitución para garantizar los derechos sociales para que llegue quien llegue no puedan cambiar los apoyos la política de apoyos al pueblo ya les comento aquí en San Luis Potosí se va a mantener todo el programa de bienestar ya casi estamos llegando a todos los hogares falta muy poquito vamos a llegar este año porque son 775 mil viviendas en San Luis Potosí y ya están recibiendo apoyo 610 mil potosinos mujeres y hombres ya estamos cerca de decir que a todos los hogares en San Luis llega cuando menos un programa de bienestar una porción del presupuesto público que es dinero de todo el pueblo el presupuesto no es del gobierno no es de nosotros los funcionarios nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo pero se ha ido avanzando miren hay 13 mil 400 jóvenes del programa jóvenes construyendo el futuro ¿por qué hacemos esto? ¿por qué atendemos a los jóvenes? porque así evitamos que los jóvenes tomen el camino de las conductas antisociales no queremos que las bandas enganchen a los jóvenes queremos garantizar a los jóvenes el derecho a la educación y al trabajo porque esa es la mejor forma de enfrentar el problema de la violencia si dejamos abandonados a los jóvenes y se les da la espalda a los jóvenes como sucedió antes entonces sí van a seguir contando con ejércitos las bandas de la delincuencia lo que queremos es jalar a los jóvenes que no se lleven a los jóvenes si hay un joven que ya no está estudiando y no tiene trabajo que se le contrate y que trabaje como aprendiz en una tienda en un taller en una empresa y se le paga un salario mínimo que como ya se dijo ahora es de 7.572 pesos lo paga el pueblo un año tiene para estarse capacitando este programa ya llega a cerca de 3 millones de jóvenes en el país para que tengan una idea en 5 gobiernos anteriores 5 sexenios en 30 años habían destinado a los jóvenes 7 mil millones en todos los programas 7 mil millones en 30 años para los jóvenes de México ahora en 5 años un solo programa este jóvenes construyendo el futuro 110 mil millones de pesos para los jóvenes y no es gasto es inversión porque esto nos significa paz tranquilidad lo mismo lo que tiene que ver con la educación hay 11 mil 359 jóvenes de nivel superior becados que reciben 5 mil 600 pesos de beca bimestrales todos van a seguir recibiendo estas becas 87 mil 166 jóvenes de preparatoria que tienen beca todos los que estudian en escuelas públicas en nivel medio superior en San Luis Potosí tienen su beca de mil 840 pesos bimestrales y lo acaba de decir Abraham pero yo lo voy a repetir porque se nos estaban quedando las becas para preescolar primaria y secundaria y solo estaban recibiendo becas 75 mil 581 alumnos y vamos este año a incrementar el número de becas en San Luis Potosí para este nivel de escolaridad que tiene que ver con preescolar primaria y secundaria con 62 mil 587 becas más en total van a ser 138 mil becas para nivel básico vamos a seguir apoyando las universidades son tres Jaquismón que es ingeniería Mesquitic que es medicina y Rayón que es ingeniería las tres universidades van a continuar es universidad pública gratuita además becados todos los que estudian en estas universidades va a continuar el programa la escuela es nuestra hay en San Luis Potosí en todas las regiones las cuatro regiones hay 6 mil 922 escuelas la huasteca el altiplano en todas las regiones las cuatro regiones 6 mil 922 escuelas y ya hemos entregado presupuesto para 4 mil 844 escuelas este presupuesto se le entrega a las sociedades de madres de padres de familia para que en la asamblea decidan qué hacer con ese dinero y se reparen las aulas y los planteles escolares aquí está Pamela que es la encargada de la escuela es nuestra vamos a incrementar el número de escuelas cuántas 1 mil 900 más casi van a ser todas todas las escuelas vamos a estar muy cerca ya de las 6 mil 922 escuelas que van a tener su presupuesto para el mantenimiento en el caso de los adultos mayores son 279 mil 346 adultos mayores ya se está aplicando el aumento del 25% ya son 6 mil pesos bimestrales para los adultos mayores y no se preocupen ya lo dije y lo repito porque ya está en la constitución nada más que vamos a hacer el día 5 en la propuesta que voy a presentar algunas modificaciones porque se dice en la constitución ya fue una reforma nuestra de que la pensión era a partir de los 68 años y 65 años para población indígena y ahora va a ser como ya está sucediendo a partir de los 65 años y se va a hacer y se va a establecer ya existen un transitorio de la constitución pero queremos que quede en el artículo cuarto que año con año tiene que ir aumentando la pensión por encima de la inflación también es importante comentarles que aquí en San Luis Potosí son 39 mil 749 personas niñas niños con discapacidad que están recibiendo una pensión esto también va a ir a la constitución ya está pero lo vamos a precisar más y aquí quiero decirles que se avanzó mucho porque cuando empezamos en el 2019 se daban estas pensiones solo hasta los 29 años y de 29 a 64 el pensionado o mejor dicho la persona con discapacidad no recibía nada ahora lo hablamos con Ricardo ellos están aportando el gobierno el presupuesto de San Luis Potosí el 50% la federación otro 50% y ya todos los discapacitados de San Luis Potosí tienen pensión ya es universal muchas gracias al gobernador tiene un buen gobernador no le gusta mucho a los a los fifí pero si le gusta al pueblo con eso es más que suficiente es que ya era mucho tiempo que nada más los gobernantes de arriba los potentados los machuchones los que se sentían de la aristocracia y representaban a la oligarquía ya eso ya no rifa ahora es el pueblo el que manda vamos a seguir apoyando a madres solteras con becas niñas niños y vamos a seguir apoyando a los productores del campo van a seguir el programa producción para el bienestar y algo que ya empezamos a hacer desde el año pasado y ya va a quedar establecido es entregar de manera gratuita los fertilizantes a todos los pequeños y medianos agricultores de San Luis Potosí se van a beneficiar este año 41 mil 53 productores aquí está Víctor Villalobos él es el que me pasó el dato para que siembren 72 mil 484 hectáreas para eso les va a alcanzar el fertilizante vamos también a mantener los precios de garantía para que el campesino productor vea compensado su esfuerzo que es lo que queremos para decirlo en pocas palabras que coman los que nos dan de comer vamos a continuar apoyando en todo y ya quedó establecido lo digo porque me faltan ocho meses y mi preocupación era no sólo crear los programas de bienestar sino cómo hacerle llegar el apoyo de manera directa a la gente no crean que es sólo idea mía es que como soy andariego y pues visito todo el país tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de San Luis Potosí y todos los municipios de México y los he visitado más de una vez y voy recogiendo los sentimientos de la gente y como tardamos bastante en la lucha porque no fue fácil por eso un aplauso y hay que rendir el homenaje a los que se nos adelantaron porque tardamos años ellos estarían están muy contentos bueno pero qué me decían ya casi al final ya en la última campaña porque la tercera fue la vencida me decían miren vamos a ganar pero pero procure que lo que se envíe al pueblo sea directo porque si no no llega entonces por eso ya no es con las organizaciones son buenas las organizaciones pero hay algunas que se echaron a perder y qué pasaba pedían dinero a los gobiernos al gobierno estatal al gobierno federal para darle ese apoyo al pueblo pero no llegaba la ayuda o no llegaba completa llegaba con piquete de ojo con moche y por eso se decidió crear esta red de sucursales del banco del bienestar para que todos los beneficiarios con una credencial si son adultos mayores son becarios son productores van al banco del bienestar y sacan lo que por derecho les corresponde sin ninguna comisión y eso ya se logró aquí en San Luis Potosí son 65 sucursales del banco del bienestar para que vayan a sacar sus recursos con su tarjeta además cuando es dinero en efectivo es una tentación porque siempre se desvían esos recursos si es una tarjeta no cada quien cobra lo que le corresponde esto ya se estableció saben cuantos sucursales ya lo dijo aquí la molli pero lo voy a repetir porque no son enchiladas potosinas ni tamalitos de chipilín de allá de mi estado saben cuántas sucursales del banco del bienestar se tienen construidas hasta el día de hoy ya terminadas dos mil setecientas cincuenta por los ingenieros militares no es para presumir pero es el banco que tiene más sucursales en el país el banco del bienestar también les comento ya establecimos que se respete un salario mínimo para los maestros y las maestras mínimo va a ser este año lo mismo que reciben en promedio los 22 millones de trabajadores inscritos al seguro social 16 mil 200 pesos mensuales ningún maestro maestra va a cobrar menos de esa cantidad de ahí para arriba para abajo no eso va a quedar establecido y comentarles también que vamos a dejar funcionando a eso estoy dedicado a que funcione bien el sistema de salud pública que se tenga en buen estado los centros de salud unidades médicas rurales las clínicas los hospitales con médicos generales con médicos especialistas y aquí me llevaría tiempo comentarles cuánto nos ha costado tener médicos porque estos irresponsables tecnócratas que querían privatizar la educación rechazaban con la mentira de que no pasaban el examen de admisión a muchos que querían estudiar y el resultado es que ahora México no tiene los médicos que necesita ni los especialistas que necesita y estamos en un plan abriendo escuelas de medicina vamos a dejar cerca de 150 escuelas de medicinas y de enfermería y se están dando becas para especialización de médicos al doble para tener médicos enfermeras enfermeros y especialistas y también que no falten las medicinas en centros de salud en hospitales ya creamos una mega farmacia para que si en la Huasteca Potosina o en Matehuala en los lugares más apartados Real 14 en Ciudad del Maíz falta un medicamento se habla por teléfono a esa mega farmacia y ahí en tres horas buscan a ver si en todo San Luis Potosí no existe el medicamento y si en tres horas se ve que no hay una institución de salud que tenga ese medicamento desde Huehuetoca donde está la mega farmacia sale el medicamento al lugar donde se necesite todo eso estamos haciendo dicen los conservadores que no vamos a poder dije dije que iba a ser un sistema mejor que el de Dinamarca y se ríe les he dicho que no va a ser mejor que el de Dinamarca va a ser el sistema de salud pública gratuito gratuito todas las medicinas la atención médica todos los estudios sin cobrar nada absolutamente porque la salud no es un privilegio es un derecho de nuestro pueblo bueno ya les he dicho que no va a ser como Dinamarca va a ser el mejor sistema de salud pública del mundo y dicen que no voy a poder acepto el desafío ya saben ustedes como soy yo de perseverante me canso ganso antes de que termine vamos a tener el mejor sistema de salud pública ya saben ustedes cuánto se sufre por las enfermedades por eso tenemos que garantizar ese derecho constitucional el derecho a la salud podría yo seguir hablando más pero ya es bastante yo me llevo mucho tiempo porque no hablo de corrido nada más decirles que amor con amor se paga y nos vamos a seguir encontrando vamos a seguir viendo y vamos a continuar con esta transformación que se está llevando a cabo y no es solo por nosotros es por los que vienen detrás de nosotros ya nosotros vamos de salida hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto pero tenemos que pensar en la nueva generación vamos a sentir muy orgullosos de abrirles el camino de desbrozarles el camino a los que vienen detrás que digan nuestros abuelos nuestros padres salcaron adelante al país estaba el país en decadencia pero se llevó a cabo algo que le llamaron cuarta transformación y nos dejaron un México con futuro un México con porvenir un México con justicia y libertad y antes de terminar un aplauso para todos los potosinos migrantes los de aquí pero también los de allá que no se olvidan de su familia nos han ayudado mucho en los momentos más difíciles porque ya pasó lo de la pandemia pero como sufrimos no fue cualquier cosa fue muchísimo el sufrimiento y nos levantamos y en esos momentos difíciles nuestros paisanos nunca dejaron de enviar apoyo a sus familiares en México todavía el año pasado enviaron 63 mil 200 millones de dólares nuestros paisanos a sus familiares que vivan los migrantes que viva el pueblo de San Luis Potosí viva San Luis Potosí viva México viva México viva México les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano Número Gracias. 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 Gracias.